el mundo de gnu linux es tan pero tan grande que tenemos locos y tenemos cuerdos vamos con la intro y les cuento de qué estamos hablando hola qué tal amigos de la garza resistente bienvenidos a este nuevo episodio del canal y como les decía en esa brevísima introducción hoy vamos a hablar de cuerdos gnu linux cuerdos gnu linux es una distro que yo ya había visto el año pasado en la lista de espera de distro watch yo cuando entro distro watch por lo general en el reporte semanal que hace distro watch siempre voy a la sección de nuevas distribuciones esperando ser añadidas al listado principal porque ahí encontramos verdaderas joyitas algunas cosas por ahí no son tan interesantes pero siempre cada tanto aparece alguna gema acá en esa en ese listado y que la gente de distro watch por cuestiones de quizás de tiempos de cantidad de personal etcétera no las pueden revisionar entonces siempre voy ahí como para encontrar alguna cosa que sea llamativa y había visto más o menos en octubre esta o septiembre del año pasado que había sido incorporado cuerdos al listado a la lista de espera de distro watch así que desde ese momento que la tenía en el radar a esta distro cuerdos que me hace gracia el nombre porque es como si hubiesen querido hacer una contraposición a locos en la distro de nico de locos por linux dije me hizo gracia tenemos locos tenemos cuerdos así que desde ese momento dije a esta distro hay que mirarla hay que mirarla porque una de las cosas más llamativas es que implementa gestores de ventana a todo esto les tenemos que sumar que en los últimos vídeos he recibido comentarios que me han invitado a probar a esta distro vamos a mirar cuerdos vamos a analizar cuerdos y después les cuento que me pareció bien primero digamos que es cuerdos cuerdos es un sistema operativo gene o linux que está basado en debian 12 está basado en debian 12 y que trae un montón de optimizaciones por mencionarles algunas trae con él viene con el kernel san mod por ejemplo viene con z ram activado para no estar usando swap y no estar escribiendo digamos con mayor asiduidad en el disco en el disco rígido en el disco de estado sólido o el que sea que tengan entonces de alguna forma le prolongamos la vida útil y varias varias cositas más y optimizaciones más el instalador gráfico que trae la distro es calamares si no es muy común verde bien más calamares sin embargo acá está implementado de esa forma y a la perfección y importante ofrece una versión estándar una imagen iso que se llama versión estándar que trae los dos gestores de ventana por un lado trae suey que creo yo que es el buque insignia de cuerdos y trae también y tres que les estoy diciendo con esto que trae wayland con suey y trae x 11 con y 3 es decir la elección está ahí sobre la mesa cada uno elegirá lo que más le guste yo ya después les contaré cuál es mi elección por lejos bien tiene una segunda imagen hizo una segunda versión que ellos llaman legacy con el escritorio xfc que ese no lo he visto no lo he probado así que no voy a hablar de eso pero bueno debian 12 man es xfc se imaginan que es me imagino una roca si a eso le sumamos también todas las demás optimizaciones que le hacen los desarrolladores de la distro otras características que trae de esta distro es que tiene repositorios propios es decir esto no es un debian al cual le hacen una customización y le ponen un entorno y listo de repos propios trae un app store que se llama bau que es para gestionar paquetes punto dev y flat packs otro detalle que es raro viene con apt fast instalado y de hecho el trabajo tienen configurado el archivo bash para con un montón de alias que son los alias para que no sepan bueno alias es cuando yo le indico al sistema operativo que cuando ejecute una orden en este caso apt en realidad lo que va a hacer el sistema es ejecutarme apt fast es decir yo pongo sudo apt update lo que va a estar haciendo es un update pero no con apt sino con apt fast si eso es un alias y trae varios alias este ya configurados digamos por defecto también trae tlp para los portátiles es importante ya viene preconfigurado tlp que lo que hace es optimizar el uso de la batería de las portátiles y se asienta por decirlo de alguna manera la versión sway en pipe wire y wayland que después hablaremos de wayland después daré mi opinión sobre wayland pero bueno trae la versión sway que es un gestor de ventanas se asienta en esas dos tecnologías by wire y wayland me acá les dejo el sistema cuando uno lo inicia nos recibe con esta pantalla de login que no la que la verdad no la no la conozco tiene un nombre que ahora no me acuerdo es lo que se llama lee es la verdad que estaba muy linda es muy es muy minimalista este como verán es muy linda me gusta este y es la primera distribución que veo que usa esta pantalla de login o login manager una vez que nos lo veamos nos encontramos con este escritorio que están viendo acá la verdad a simple vista me hizo sentir como si estuviera en pop o es esa la primera sensación que me dio tenemos un con que es fundamental este con que aparte muy linda con la tipografía está emulando teclas que me encantó que básicamente lo que nos dice es nos refresca la memoria sobre cuáles son los atajos de teclado que como ustedes saben en un gestor de ventanas de tipo de mosaico tiling la idea es manejarlo todo con el teclado y usar el mouse lo menos posible bien con lo cual hasta que nos acostumbremos a las combinaciones que usa que usa acuerdos está bueno tener eso ahí para refrescarlo bien de hecho yo hace un montón que no usaba tiling window manager y me acostumbré por ejemplo a hacer súper q para cerrar una ventana y acá hay que hacer súper shift q y por ahí ese tipo de cosas lo mismo que para abrir el lanzador de aplicaciones con súper de es porque el lanzador es de menu entonces le pusieron súper de y yo siempre usaba súper espacio o súper m de menú pero claro es la la costumbre que yo tenía de cuando yo usaba y 3 en algún momento este que uno lo configura de esa forma entonces acá hay que reacostumbrarse un poquito de nuevo a estos nuevos atajos en la bar en la parte superior tenemos a way bar y en el caso de que ingresen con la sesión de i3 tendrían a poli bar bien están configurados iguales porque son casi como clones y acá les cuento un poquito de qué se trata soy bien pero antes de eso vamos a hacer la clásica vamos a abrir la terminal que trae que esa cura y le vamos a hacer primero un aim ahí está como verán tiene el kernel sun mod bien en esta versión se llama sesna de hecho en la página web como habrán visto se ve que el desarrollador es un gran fanático de la aviación este el de hecho sesna es un tipo de avión un avión vas la marca de un avión este 1.1 1.1 con el gestor de ventanas sway tiene un tema que se llama acuerdos mentolados los iconos adwaita etcétera así y bueno como verán según neofetch tiene un consumo un poquito elevado para lo que estamos acostumbrados a usar window manager sí pero claro no no es la no intenta la distribución ser un revividor de equipos antiguos de hecho en ningún momento dice que se apuntan a eso lo que buscan es un sistema optimizado es un sistema que sea eficiente y creo que lo logran creo que lo adelanto mi opinión creo que lo consigue si este si quieren algo más ligano arrancan con i3 y listo digamos suey en ese sentido es un poco más pesado cualquier cosa con wayland me parece que es un poco más pesada que con x 11 hagamos un h top y acá como verán si tengo un uso de 860 megas con el obs activado que como verán está comiendo a lo loco así que dentro de todo es un consumo súper 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 aceptable como les decía que es suey vamos a cerrar acá suey es un gestor de ventanas para wayland lo mismo que puede ser este que está de moda ahora hyperland bien son gestores de ventanas pero para trabajar en wayland es llamémoslo un clon de i3 porque está el diseño de suey es un diseño que emula casi en un 90 y pico por ciento a i3 de hecho los archivos de configuración de i3 perfectamente casi lo pueden copiar y pegar en el archivo de suey y sale andando si son muy 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 parecidos utilizan el mismo concepto la misma filosofía de hecho waybar es un clon de polibar también pero no es un no es que portaron i3 a wayland no es una no es un port de way de i3 a wayland si cuál es la diferencia principal que i3 es un gestor de ventanas y nada más en cambio suey es un gestor de ventanas más un compositor propio acá viene por ahí la crítica los usuarios que venimos de antes estamos muy acostumbrados a tener un gestor de ventanas y el compositor que puede ser p.com, compton, xcomp, mgr el que quieran y trastear y meterle mano nosotros al compositor para lograr lo que queremos según nuestras necesidades habrá quienes les gusta algo súper minimalista entonces con xcomp, mgr anda re bien o compton y el que quiere por ahí difuminado transparencias etcétera animaciones de abrir y cerrar ventanas lo que sea y ya se va a p.com algún fork de p.com hay opciones siempre hay muchas opciones y eso a creo yo que a la mayoría de lo que venimos de antes nos gusta tener esas opciones en cambio suey trae ese compositor propio que básicamente permite tener gaps entre las ventanas gaps son unos espacios entre las ventanas que se van abriendo y transparencia y paremos de contar no 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 se puede hacer mucho más con el compositor que viene con suey como trabajamos en un gestor de ventanas tipo tiling bueno en este caso con la tecla super de abrimos de menu que está configurado muy a los rofi si bien en el centro de la pantalla como a mí me gusta así y vamos abriendo aplicaciones las aplicaciones se abren a pantalla completa vuelvo a abrir el de menu ejecuto sakura y se va partiendo la pantalla si vuelvo a apretar super enter que es el atajo para la terminal me abre aquí abajo si vuelvo a apretar me abre al costado y se va abriendo al estilo esto vendría a ser una disposición fibonacci fibonacci se le llama a las disposiciones de los gestores de ventanas que abre tenemos una ventana que llamaríamos principal ocupando el 50 por ciento de la pantalla y en el otro 50 por ciento se va haciendo como un como si fuese un pequeño bucle y se van reorganizando las ventanas de esta forma para cerrar una ventana tecla super shift q y voy cerrando bien tac ahí está todo con el teclado sí que otra combinación importante supongamos que yo tengo abierta vamos a abrir también la terminal si acá la tecla alt tab no le va a funcionar para intercambiar ventanas acá apretan la tecla super y las flechas y como ven cambia el foco si y me voy a sakura me voy a nemo si el gestor de archivos que trae es nemo buenísima elección de por cierto y con la tecla super entonces si las flechas si voy cambiando si quiero mover cambiar de lugar o sea llevar sakura a la parte izquierda a esta super shift y las flechas primero me lo pone en formato vertical y si lo vuelvo a hacer ya me lo llevo a la derecha en este caso ahora lo vamos a llevar a la izquierda ahí está si con esto vamos cambiando el foco y también cambiando el lado el lugar de donde se van a ir posicionando las ventanas hay una combinación si quiero yo poner temporariamente como flotante alguna ventana que es super shift espacio la espaciadora y ven que me quedó sakura flotante en el medio sí y yo con el mouse la puedo mover lo ven si quiero volver a la situación anterior aprieto control perdón es en super shift espacio nuevamente y ahí puedo ir haciendo lo que les decía recién cambiando de lugar la ventana los escritorios si ustedes se fijan en la combinación de web en la configuración que tenemos con waiver acá tenemos el escritorio 1 no aparecen los demás uno lo puede configurar si uno quiere que aparezcan en la barra que aparezcan todos los escritorios podemos configurar hasta los no los nombres de los escritorios y lo que tiene de lindo los gestores styling digamos es que le podemos poner un nombre y además asignar que cual que una aplicación se ejecute siempre en un escritorio por ejemplo si yo uso una determinada aplicación nada más que para trabajar me creo un espacio de trabajo que se llame oficina o trabajo y configuró para que esa aplicación llámese no sé thunderbird por ejemplo se abra siempre ahí y ahí y un juego el solitario lo ejecutó lo configuro para que se abra siempre en la en el espacio de trabajo que se llame juegos ocio no sé si entretenimiento eso está muy bueno eso es lo maravilloso del mundo de los styling windows y que nos da una flexibilidad única y de hecho nos permite una personalización única bien es cierto que a todos los styling hay que cuando uno lo instala hay que hacer un trabajo que lleva un tiempo no se les llevará una dos tres horas configurarlo pero una vez que terminan lo dejan tal cual como ustedes quieren las teclas los atajos que ustedes quieren la disposición de la ventana que ustedes quieren si alguna ventana quieren que se abra sí o sí siempre en modo flotante lo pueden hacer todo todo que por ejemplo una ventana se abre en un monitor esto es muy útil cuando uno trabaja con dos o más monitores porque uno le asigna aplicaciones a los monitores eso está fantástico una combinación supongamos que yo estoy trabajando en el escritorio 1 pero quiero mandar a anemo al escritorio 4 sí entonces hago foco en nemo y pongo super shift 4 y lo mandé como lo mandé a un escritorio donde no había ninguna ventana abierta se fue ya van a ver a pantalla completa y en el escritorio 1 quedó sakura a pantalla completa así si hacemos super 4 si ven que acá ya apareció el 4 no me aparece ni el 2 y el 3 porque ni en el 2 ni en el 3 tengo aplicaciones abiertas entonces me muestra simplemente los escritorios donde sí tengo aplicaciones abiertas bien este y lo mandó ahí es súper fácil organizar el digamos el flujo de trabajo de acuerdo es súper lindo vamos a cerrar acá y vamos a ir al escritorio 1 para ir al escritorio super 1 super 2 super 3 super 4 super 5 super 9 super 8 lo que quiera bien vamos a super 1 que donde teníamos nuestra terminal hay un comando en los gestores de ventana que está bueno porque ustedes en los gestores de ventanas no tenemos la posibilidad de minimizar la ventana no existe eso pero si existe la opción de esconder la ventana supongamos que yo tengo acá sakura abierto de hecho de hecho el obs yo lo tengo escondido en este momento como verán no lo han visto no se lo ve en pantalla bien lo tengo escondido como hago para esconder una aplicación la tecla super shift y el botón menos listo tengo todo escondido a donde se fue no lo van a ver es como si lo hubiese encerrado no hay un doc para anclar aplicaciones minimizadas no no hay nada de eso como hago para ver qué aplicaciones tengo escondidas o sea comparado para volver a mostrarlas aprieto super la tecla super sin shift y otra vez el botón menos y lo que va a hacer es mostrarme la ventana pero en modo flotante mire ahí apareció obese porque obese fue la primera que yo oculte es decir que va primero busca la más antigua y me la muestra si yo aprieto de nuevo super menos lo esconde y si lo aprieto de nuevo me muestra la segunda o sea que pasó a la primera después la segunda después la tercera etcétera sí y si lo que quiero hacer es volverla a tener en pantalla completa en modo tiling alterno al modo tiling con super shift espacio y listo soy vamos a cerrar soy es un entorno que la verdad está muy bien trabajado el problema no es suey el problema es wayland si a ver acá hay cosas que son objetos de debate no es el objetivo de este vídeo plantear debate seguramente estoy seguro que los comentarios va a haber opiniones de todo tipo pero lo real es que wayland digamos para hacer para poder hacer funcionar el obese hay que hacer un montón de pasos y eso no sé si hay algún desarrollador de la distro lo ve que la distro es latina o española creo que es española la distro creo lo vi en un artículo de muy linux creo por ahí o en otro parecido creo que es española en la página web no dice cuál es el origen pero bueno es latina seguro si a lo que voy es que si alguien de un desarrollador de este vídeo estaría buenísimo que le agreguen un archivo que se los voy a mostrar un programita se lo voy a mostrar ahora que es fundamental para que funcione obs en bajo wayland si no no hay manera de hacerlo funcionar y me estoy refiriendo concretamente al ya les digo hasta este a ver por defecto ya trae instalado el xdg desktop portal sí pero para que funcione en windows managers necesitamos este programita con la extensión wlr wlr es básicamente wl roots w root es como es para sway lo mismo que kwin es para plasma si esto no estaba no venía instalado tuve que bueno googlear e investigar todo para poder hacer funcionar primer paso es instalar esto que la verdad podría haber venido instalado ya el dato para la próxima versión por ahí lo pueden ya poner y que venga instalado y después los lo otro que hay que hacer es modificar el archivo bash punto rc o este de acuerdo a la shell que estén usando sí si ustedes se van al archivo base rc este archivito como verán es el que viene muy 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 configurado muy 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 configurado y acá está lo que les contaba recién de los alias miren ahí está por ejemplo ahí al final pueden ver que cuando ejecutan apt lo que va a tirar en realidad es una apt fast sí y acá viene la parte final para que funcione en wayland en el obs hay que agregar estas líneas que son unas cuantas si dentro de este archivo bien dentro de este archivo ahí lo voy a hacer que voy a hacer un zoom para que la vean y si no las dejaré también lo voy a dejar en el comentario del vídeo para que les funcione el obs en el wayland si no no les va a andar una vez que con eso recién el obs va a buscar a paint wire para hacer lo que es la captura de pantalla si no ustedes abren obs y nunca sale la opción de capturar pantalla no sale por ningún lado es porque falta hacer esos pasos así que desarrolladores que pusieron optimizar hasta el último pixel optimizada hasta casi el último pixel de cariño de buena onda va este hay que hacer esos pasos lamentablemente les voy a mostrar el archivo de configuración de sway que es muy como le dije muy parecido al de i3 si en realidad miren a diferencia de openbox que openbox se controla con tres archivos que es el menú el rc y el auto start bueno acá tanto en i3 como en sway se maneja con uno solo cuando ustedes entran a la carpeta punto config barra sway van a encontrar bueno en este caso dos porque el archivo principal por algún motivo lo que hacen es simplemente incluir una sola línea que hace que apunte al archivo de al lado la verdad perdón mi ignorancia no sé por qué lo configuraron así o si es así la verdad no recuerdo pero me llama la atención eso sí creo yo que en realidad lo mismo que tenemos acá en config cuerdos lo podemos mandar adentro de config y listo no pasa nada a lo que voy es que el sistema va a leer este archivo y este archivo a su vez lo va a hacer apuntar a config cuerdos bien y config cuerdos qué es lo que vamos a encontrar acá y acá vamos a encontrar toda 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 la configuración del gestor de ventanas e incluidos los archivos que se van a iniciar al arrancar si acá tenemos todo en uno el auto start el rc el menú todo completo si por eso es fácil dentro de todo no hay que tenerle miedo porque es simple aparte digamos la no me acuerdo en qué idioma está escrito en qué lenguaje de programación está escrito y 3 no me acuerdo creo que sé pero es súper súper fácil mira acá tenemos que se va a ejecutar mac o que es un demonio de notificaciones no lo conocía y está buenísimo les digo súper minimalista está muy muy bueno y acá nos dice que se va a ejecutar en la gente de autenticación el x pol kit conquis y acá le configuramos las fuentes bueno todo 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 por ejemplo acá nosotros podemos ir diciéndole qué aplicaciones queremos que se ejecuten en modo flotante si por ejemplo el control de volumen la calculadora sí porque la calculadora por lo general es chiquita no necesito que me se vaya a pantalla completa si entonces va a modo flotante todo eso lo configuramos acá tenemos para configurar los inputs por ejemplo el teclado y el touchpad tenemos para configurar el output que es cuando tenemos varios monitores por ejemplo o un monitor grande la tasa de refresco bueno todo 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 lo configuramos en este archivo super es muy fácil la la sintaxis del archivo después por ejemplo acá tanto y 3 como como suey heredan del viejo de la vieja sintaxis de vi del editor textos vi que las teclas para moverse eran la letra h j acá y no me acuerdo cual otra bueno acá ya viene todo pre configurado para usar el pad de flechas así que no hay ningún problema es más si quieren pueden volver al sistema anterior si quieren es una tortura pero bueno si ustedes quieren vuelven acá configuramos cuál va a ser la terminal por defecto el menú por defecto bueno tenemos tenemos todo 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 con qué programa vamos a bloquear pantalla la espera absolutamente todo si todo en un solo archivo o sea es fácil no 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 es no hay que tenerle miedo siempre si van a jugar con esto copia de seguridad del archivo original y después se ponen a trastear al loco y no pasa nada acá dentro del archivo tenemos también los key bindings o los digamos los atajos de teclas configurados dentro del archivito así que todo 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 acá podemos por ejemplo poner cómo se va a llamar los espacios de trabajo podemos asignar que eso no lo tiene pero si quieren lo pueden pueden asignar qué aplicación va a cuál espacio de trabajo como les explicaba recién o sea todo lo hacen desde acá si pueden darle rienda suelta al trasteo es más una de las cosas que yo lo primero que tocaría serían los atajos de teclas los pondría como yo estoy acostumbrado y otra cosa quería es sacarle el borde de la ventana porque justamente yo estoy acostumbrado a que los styling window manager no tengan borde de ventanas directamente que no tengan nada y este como verán si trae un pequeño borde que lo toman algunas aplicaciones y otras no sí bueno para terminar vamos a ver qué software nos trae instalado cuerdos nos trae el gestor de archivos nemo que a mí me llamó la atención porque teniendo en cuenta que ellos tienen una versión con xfc lo primero que se me viene a la cabeza es que en las versiones de gestores de ventana van a traer más herramientas de xfc y sin embargo en lugar de traer tuner pusieron nemo excelente opción porque nemo para mí después de golfin nemo creo que es el más potente bueno ese claramente lo instalé yo sinaptic no es solamente hay herramientas que sólo van a funcionar en i3 porque ya sabemos qué es lo que pasa con muchas herramientas en wayland sinaptic es una de ellas no funciona bajo wayland este es un programa que lo instalé yo también por flatpak que prometía funcionar en wayland que supuestamente está hecho específicamente para wayland y la verdad que es una porquería no se los recomiendo para nada primero que no funciona bajo wayland y segundo que además es un programa muy limitado miren lo que hace eso es todo eso es todo el programita muy en el diseño a los genomes podríamos decirlo así pero no tiene muchas opciones ni nada y encima que no funcione no no lo recomiendo para nada si nos trae bueno el h top la terminal sakura nitrogen tampoco les va a funcionar bajo en sway en sway al wallpaper hay que también definirlo dentro del archivo de configuración no no podemos delegar el wallpaper a nitrogen en cambio en i3 sí reproductor de música audacios un reproductor súper minimalista una aplicación para controlar la memoria la memoria de nuestro sistema una aplicación que se ejecuta por terminal nos trae firefox como navegador de archivos una aplicación también que funciona en i3 no va a funcionar les en sway que es el panel de control es decir el panel de control bien se los muestro va a funcionar en sway por ejemplo todo lo que es la parte del sistema seguridad las conexiones de redes etcétera si esta cosita así para ajustar las opciones del configurar la impresora y esas cositas de acuerdo pero lo que es customización no no se lo va a tomar sway este le digo porque me intenté y no hay manera de que les haga les aplique un cambio en cambio en cambio ni tres funciona una maravilla sigamos viendo nos trae el bau store sí que es esta aplicación este centro de software con muy pocas aplicaciones pero me imagino que eso va a ir aumentando con el transcurso del tiempo si ajustes gtk para el tema gtk visor de documentos trae el gestor o la suite de correo o evolution que también me llamó la atención porque no es justamente una opción para distros que pretendan ser ligeras pero bueno ahí está para mí es el más completo el más poderoso de todos superior a thunderbird pero tiene un defecto que es el famoso evolution data server que se ejecuta en segundo plano y ese sí te come proceso y te come ram a lo loco bueno trae el midnight commander trae w displays que es el digamos el clon de a render si esto es para funcionar en wayland bleach beat a miren una rareza trae doom si trae el jueguito a doom que se ejecuta dentro de lo que es el emulador 2 box trae game preinstalado si algo que celebro bueno centro de monitores el a render para cuando están en la gesta en la sesión de i3 trae la suite libreoffice completa completa está bueno poco screen no lo trae yo también es otro más de lo que intenté instalar supuestamente tiene un soporte experimental para funcionar en wayland pero no funciona tampoco bueno no funciona de forma digan fluida capaz que haya que hacer 500 millones de paso y hacer lo que ande pero bueno no 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 es la idea el reproductor multimedia celuloide reproductores multimedia trae tres no no sé por qué tantos con vlc alcance y sobra pero bueno tiene tres bueno trae con aquí acá está el emulador 2 box gestor de archivadores el visor de imágenes g-thumb corta fuego calculator bueno las cosas básicas herramientas de genome como genomedisc y gedit yo esto lo cambiaría por gianni me gusta más esto es una cuestión muy personal muy subjetiva gestor de tipografía de genome también trae bueno osmo esto es la verdad que no sé quién en el 2024 usa osmo esto también lo volaría está el simple screen recorder que lo instalé en caso de que no pueda hacer la grabación desde wayland dije bueno me voy a i3 y la hago desde i3 que en i3 con x11 si funciona simple screen recorder trae otro jueguito retro el pacman y el tetris también para jugarse dentro del emulador 2 box y trae como les decía el mp media player vlc si junto a celuloides son tres reproductores multimedia trae el editor bim que es una pesadilla al odio aguante enano y el visor de tipo gráfico en cuanto a la selección de paquetes pre instalado la verdad no me gusta lo tengo que decir con perdón y espero no ofender a nadie pero no me gusta primero que yo haría algo mucho más minimalista y dejar que el usuario y digamos se instale lo que quiera por ejemplo el emulador 2 box y es algo muy muy de nicho muy específicamente para un para un grupo de usuarios muy específicos yo yo tengo son más las aplicaciones que tendría que borrar y reemplazar que las que tendría que instalar entonces a mí ahí ya medio que no me convence pero bueno hay más o menos como para cubrir un poco de todo y bueno está bien si igual terminal sudo apt y a instalar lo que ustedes quieran o a desintalar lo que ustedes quieran bueno amigos vamos a ir yendo a las conclusiones del vídeo bien amigos acá estoy disfrutando de dos cosas de mis clásicos mates amarguitos y de cuerdos y les digo disfrutando porque es una distro extremadamente joven es una distro que tiene muy poquito tiempo y veo que han hecho un trabajo muy se nota que acá hay mucho amor detrás de esta distro me gusta detalles los wallpaper que no se los mostré tiene wallpaper propios muy bien bonitos digamos hay una muy amplia selección hay desde fotografía a trabajos gráficos es decir cuando cuidan esos detalles no te das cuenta que la distro está cuidada por ejemplo la configuración de wey bar o de polí bar según sea y 3 o suey impecable impecable o sea se han puesto a a buscar diseñar algo no solamente ponerlo y que cada uno haga lo que no 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 de entrada les ofrezcamos algo con un diseño con una coherencia visual espectacular el menú de apagado que no se los mostré también hecho en the menu muy muy pulido digamos con esos después cada uno estará bueno no me gusta es muy color inchi no es muy color inchi el tema es muy verde no es muy verde bueno eso ya es una cuestión subjetiva pero lo cierto es que ellos les han dado una una marca de agua a la distro y eso son cosas que me hacen sentir que esto es como cuando uno pisa a linux mint respira linux mint desde el principio hasta el final cuando uno entra open suce open suce tiene un gran trabajo de instalación de marca entonces uno respira open suce bueno siento que en cuerdos estoy respirando esta distro desde el principio hasta el fin si después si no me gustan los temas bueno los cambiaré yo ya empezaría a configurar pero lo cierto es que hay una coherencia estética una coherencia visual y ahora viene lo más importante de todo que es la optimización realmente el sistema funciona funciona cumple con lo que promete la discusión después estará si nos sirve wayland o no nos sirve wayland yo les adelanto algo si yo yo tengo instalada acuerdos lo que les estuve mostrando está estuvo digamos está instalado en mi máquina real física no es una máquina virtual la verdad que pienso que digamos tengo muchas ganas de quedarme con cuerdos para seguir trasteando para seguir probando además porque hace mucho que no estoy en un tiling pero no en suey definitivamente no en suey sino en i3 la versión de i3 por lo menos hasta lo poquito que la voy probando la tengo hace un día funciona de manera exquisita exquisita está realmente tiene es una distro que tiene optimizaciones que la hacen súper ágil no 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 tengo ningún problema de ningún comportamiento extraño ninguna desconfiguración extraña todo funciona bien claramente recién llevo un día pero uno como que ya se va dando cuenta cuando hay alguna cosita que por ahí no está del todo no tuvo los ojos encima quedó algo ahí pendiente bueno acá te das cuenta y el problema en realidad no es la distro sino wayland desde mi punto de vista wayland está muy verde no a ver eso es un debate en el que yo ya estuve hasta hace poco estuve en una agarrada entre comillas digamos con respeto pero lo que te dicen es bueno wayland es un avance y son los desarrolladores los que tienen que adaptarse a wayland y la culpa no es de wayland sino de los desarrolladores que no están digamos portando sus productos a wayland bueno eso es relativo porque a ver si yo tengo un equipo de fútbol con 30 jugadores en la plantilla y el equipo no funciona no puedo pretender cambiar los 30 jugadores tengo que cambiar el técnico si bueno acá pasa un poco lo mismo tendría que haber un poquito de ambas partes y wayland tratar de buscar digamos fusionar el desarrollo con las aplicaciones que antes funcionaban en x11 y bueno o de última bueno eso fue libre y seguramente en el transcurso de los años vamos a tener siempre una alternativa de wayland a lo que todo lo que veníamos usando la realidad es que hoy no entonces hoy necesitamos usar un programa que lo instalemos y salgan dando como puede ser obs y en wayland no lo podemos hacer así tenemos que hacer todo un despelote que un usuario principiante no lo seguramente no lo va a poder hacer y se va a desencantar y se va a ir así que espero que fedora y estas distros se replanteen esto de solamente ofrecer wayland porque va a ser un problema va a restar opciones a ver wayland en genomi va a funcionar bárbaro quizás en cade va a funcionar bárbaro pero en un gestor de ventanas van a tener un montón de problemas y la gente no va a poder utilizar un gestor de ventanas hay que probar cómo va el desarrollo de el de de hyperland este para ver cómo va pero suey tampoco es culpa de suey es todo tema wayland acá la discusión es wayland sí o wayland no esa es la realidad después lo que lo que promete suey lo cumple es así no puedo quejarme de suey en todo caso me tengo que quejar de wayland lo único que sí espero de suey que en algún momento se replanteen esto de amontonar el window manager con el compositor y que volvamos a lo de antes porque es mucho más lindo ojalá que aparezca un buen compositor para wayland y las cosas de a poco se empiezan a acomodar en ese sentido eso es un deseo personal no así que como conclusión creo que cuerdos es una distro que hay que tenerle mucho echarle el ojo a ver qué es lo que pasa durante el 2024 2025 este porque la verdad es una distro muy 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 interesante a los que les gusten los tailing window manager es una opción la verdad te ponen un i3 que ya está todo configurado a lo sumo cambiar a los atajos y buenas las cuestiones como les explicaba en el vídeo asignar programas a escritorio y esas cosas pero después está lista es sale ya está cocinadita lista en tanto en i3 como en suey quieren aventurarse al mundo wayland y el mundo de los gestores de ventanas vayan a suey y si no cierran sesión y ingresan con i3 y van a tener el viejo y confiable x11 donde todo va a andar súper súper bien y súper súper rápido la distro me ha sorprendido y me ha sorprendido para bien así que bueno ánimos a los desarrolladores de cuerdos creo que están haciendo un trabajo la verdad impresionante así que amigos bueno con esto me voy despidiendo no sin antes decirles que por favor se suscriban si no están suscriptos le den like al vídeo así se youtube se lo muestra a más personas también siempre dejo en el zócalo las las formas de ayudar al canal sí que siempre se agradece y bueno sin más que agregar les mando un fuerte abrazo un gran abrazo afectuoso cariñoso para todos y nos estamos viendo en el próximo vídeo aquí en la garza resistente no